Y hoy se tiene todo listo para la Serenata de Santa Cruz y también la coronación de la Reina. Esto se realizará en el Parque El Arenal, en un acto que inicia a las 19 horas con la presencia de autoridades departamentales. A solo horas de la tradicional Serenata Santa Cruz, Carla Andrea Ortiz, Reina de Santa Cruz 2021, nos cuenta cómo están los preparativos para su gran coronación. Estamos ya en los pequeños detalles y ultimándolo un poquito para poder mostrarles todo lo que hemos hecho con amor para todos ustedes y para nuestra amada Santa Cruz en esta Serenata. Y bueno, esta noche van a poder verlo, van a poder notarlo, ellos están dando todo de sí y para poder brindarles esta noche una linda Serenata. Realmente este fue un sueño desde muy niña que gracias a Dios hoy día se está haciendo realidad. A diferencia de otros años, la Reina de Santa Cruz tendrá un toque especial, pues su arreglo personal estará a cargo de Sebastián Galarza, hijo del gran peinador de reinas Pipo Galarza. Y quien a partir de este reinado decide continuar con el legado que le dejó su papá. En esta ocasión ya sin Pipo, me tocó ahora a mí y con toda la familia que estamos predispuestos y listos para poder llevar a cabo este evento. En esta época recordarlo va a ser siempre, ¿no? En este evento que ha sido su creación durante más de 38 años que él los realizó el evento. Así que bueno, y qué mejor homenaje hacia él de poder llevar a cabo este evento, de poder llegar al público nuevamente. Bueno, la verdad que hacemos la cordial invitación a todos los cruceños, a los nacidos y no nacidos en esta tierra que nos acompañen.